¿Qué es la dictadura cubana? Los humanos tienen que convertirse en el centro de las decisiones políticas. En las últimas décadas, especialmente después de la caída del bloque soviético, lo que ha guiado las relaciones internacionales han sido sobre todo la pragmática política y los intereses económicos. Esto nos ha traído a una situación en la que, por ejemplo, un dictador como Putin se ha sentido tan impune que ha llegado a invadir un país en las márgenes de la Unión Europea y generar un conflicto bélico como no había tenido Europa en la Segunda Guerra Mundial. O que China sea probablemente la potencia económica más importante del mundo, o compitiendo con Estados Unidos y, sin embargo, dentro de China solo existe una opción política, el Partido Comunista, que además masacra a minorías como la Igur y controla totalmente a la población tibetana y a toda la población china por extensión. Creemos que la geopolítica del mundo tiene que cambiar y que los derechos humanos tienen que empezar a ser la guía de todas las decisiones políticas.